oración a santa faustina kowalska para casos desesperados o santa faustina fiel apóstol de la divina misericordia en este momento de profunda angustia y desesperación recurro a ti con el corazón lleno de confianza sabiendo que tus plegarias son escuchadas en el cielo tú que conociste la profundidad del amor y la compasión de jesús y que fuiste llamada a ser su mensajera de misericordia te ruego que intercedas por mí en esta hora de necesidad santa faustina amiga cercana del corazón de jesús que supiste soportar con paciencia las pruebas y tribulaciones de la vida escucha mi clamor en este momento de desesperación sabes cuán pesadas son las cargas que llevo cuán sombrío parece el horizonte y cuán frágil es mi esperanza te pido querida santa que me tomes de la mano y me guíes hacia la misericordia infinita de nuestro señor en estos momentos de gran dificultad cuando las fuerzas parecen desvanecerse y la solución a mis problemas se torna invisible imploro tu ayuda querida santa faustina enséñame a confiar plenamente en la bondad de jesús a creer en su promesa de que su misericordia es más grande que cualquier miseria y esperar con paciencia el auxilio divino sabiendo que nunca nos abandona o santa faustina tú que en vida experimentaste la inmensa ternura del corazón de cristo te ruego que lleves mis súplicas ante él presenta nuestro señor las necesidades que hoy me agobian y pídele que por su infinita misericordia me conceda la gracia que tanto necesito que en medio de este tormento puede encontrar paz que mi corazón sea reconfortado por el amor de jesús y que la desesperación que siento sea reemplazada por una esperanza firme y serena santa faustina tú que eres ejemplo de humildad y entrega total a la voluntad de dios ayúdame a aceptar con paz lo que él tiene dispuesto para mí aún cuando no comprenda su plan que pueda decir como tú lo hiciste jesús en ti confío con la certeza de que su amor me sostendrá en todo momento te pido amada santa faustina que me acompañes en este difícil camino que tu presencia sea para mí un consuelo y una fuente de fortaleza que a través de tu intercesión pueda experimentar la paz que sólo jesús puede dar esa paz que trasciende todo entendimiento y que llena de luz los momentos más oscuros santa faustina modelo de fe inquebrantable te ruego que me ayudes a no perder la esperanza a mantener mi mirada fija en jesús ya confiar en que por muy desesperada que sea la situación la misericordia de dios es infinita y su poder es mayor que cualquier dificultad ayúdame a recordar que no estoy solo que jesús camina a mi lado y que tú desde el cielo me acompañas con tu amorosa intercesión finalmente o querida santa faustina te doy gracias por tu ejemplo de vida y por el mensaje de la divina misericordia que nos has dejado que mi vida aún en medio de las pruebas sea un reflejo de la confianza en dios y de la esperanza en su amor que pueda al igual que tú proclamar con alegría y fe jesús en ti confío y que al final de este camino pueda dar testimonio de las maravillas que su misericordia ha obrado en mi vida amén